Mi nombre es Ricardo Esmurra, soy decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, y me quería dirigir a todos ustedes en función al acuerdo o convenio que hemos firmado entre nuestra institución con el ICIL, a través del cual sus estudiantes graduados van a poder finalizar los estudios de licenciatura en las carreras de Administración de Empresas, licenciatura en Negocios Globales y próximamente en Marketing, en nuestra institución situada en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queremos un poco comentarle qué es UADE y qué es Buenos Aires. UADE es una institución señera en el ámbito educativo universitario con más de 50 años de antigüedad. Nos vanagloriamos y nos ponemos muy satisfechos y contentos en nuestro cuerpo docente, conformado por profesionales con alto expertiz en sus temáticas propias, así como en sus credenciales académicas. Utilizamos toda la tecnología disponible en cuanto a la metodología que se nos permite hacer más ágiles, más amenas y más prácticas nuestras clases, no sólo en la tecnología de cañones, etcétera, sino simuladores y cualquier otra nueva modalidad que a través de los distintos estándares pedagógicos internacionales tenemos acceso. Así que para nosotros sería una gran satisfacción contar con todos ustedes. Que vengan aquí a Buenos Aires, Ciudad Cosmopolita, por vocación, con fuerte presencia en todo lo que es el arte, la cultura, la parte deportiva. Una bella ciudad. Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad. Y nuevamente sería un gran gusto para nosotros ponernos a su disposición, evacuar todas las dudas que se le puedan presentar e intercambiar todas las ideas. Y finalmente, gran satisfacción si los contamos entre nosotros.